Se realizó un evento con la sede ApicoFoam, dicho eso paso a agradecerles por la fuencialidad y ofrecernos el lugar. Lo que se presentó es el Seguro Verde, como se viene trabajando, ejecutando desde el momento del lanzamiento, que fue el año pasado. El Seguro Verde es un instrumento que es un aporte voluntario de las compañías de seguro, a través de su póliza automotor y de lo que es motovehículo, que destina el 1% del valor de la póliza voluntariamente para el financiamiento del régimen de promoción forestal. El año pasado se celebró este acuerdo a través de la Superintendencia de Seguro de la Nación, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y es el que le da vía el financiamiento a la ley de promoción forestal, que fue revisada, consensuada, trabajada en la Comisión Asesora del año pasado, porque el año pasado vencía la ley de promoción forestal, se trabajó con todas las provincias, con los actores del sector, se revisó el texto y se presentó un texto ordenado, que el Poder Legislativo también lo revisó, lo trabajó, y después a fin de año se sancionó una ley de prórroga con modificación de la conocida ley de promoción forestal 25.080. El evento de hoy fue presentar el Estado del Seguro Verde, los aportes que hubieron hasta la fecha, que son casi 430 millones de pesos. A ver, hubo un incremento importante a partir de la aplicación de este mecanismo en cuanto a la disponibilidad de fondos para subsidios para forestadores. Sí, sí, claramente. A ver, la ley siempre requiere de un presupuesto, y últimamente, en los últimos años, hace mucho ya la ley, no reunía el presupuesto adecuado anualmente, y siempre después había una partida extra presupuestaria, o sea, por disposición del jefe de gabinete que le inyectaba más fondos, pero bueno, no llegaba a ser suficiente. Entonces se generó este instrumento voluntario, aparte de lo que son los aportes presupuestarios, y bueno, el que le da vida y funcionamiento a la ley de promoción forestal. Bueno, bajado a números, ¿cuánto dinero hasta ahora eso representó en planes? Hasta ahora, digo, en lo que va del año, ¿cuánto se proyecta a fin de año? ¿Cuánto se logró ejecutar, por ejemplo, el año pasado? Bueno, por eso, lo que es en planes del instrumento son 430 millones, este año se llevan ejecutados 352 millones, entre lo que es aporte voluntario y presupuestario, y estimamos terminar el año con unos montos alrededor de 662, 67 millones de pesos. Además se habló del programa Hacemos Futuro, ¿cuántanos en qué consiste? Bueno, el programa Hacemos Futuro es un programa proveniente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que es lo que busca es reinsertar a individuos que están en las bolsas de empleo, aquellos que comúnmente en su momento cobran un determinado plan, que bueno, que el Estado hoy por hoy le pide, le exige que cumplimente y que termine el colegio y que se capacite en algún oficio. Y en este caso, en la provincia de Misiones, junto con otras provincias de la Mesopotamia, se detectó que en esas bolsas de empleo hay perfiles que perfectamente pueden reinsertarse en la actividad forestal, ya sea en la actividad primaria o en la industrial. Entonces, a través del programa también y lo que está trabajando en un plan estratégico y la ley de promoción forestal tiene el fundamento de poder llegar a 2 millones de hectáreas al 2030, se habla de la generación de empleo, con las compañías de seguro que se hacen el aporte voluntario, un poco lo que se está trabajando es que ese aporte también ayude a lo que es reinserción laboral y que las empresas puedan tomar empleo de estas bolsas. Entonces, se firmó con las tres cámaras, ApicoFoma, Mayadap y Afoa, una carta de intención que sus asociados y empresas puedan priorizar el empleo a la hora cuando tienen que contratar estas bolsas de empleo. Y el beneficio que tiene el empleador es que tiene por parte del Estado, en vez de pagarle ese plan al individuo, el individuo ya está empleado en una empresa, entonces el Estado hace una disminución en lo que son los aportes por parte del empleador, que hoy creo que son unos 6.000 pesos por individuo por empleado. Una de las políticas más significativas del gobierno de Macri para con el sector forestal fue la constitución de la mesa de competitividad. ¿Qué balance haces o qué logros concretos se han conseguido a partir de esa mesa en lo que lleva de funcionamiento? Bueno, la mesa tuvimos en el mes de julio la última reunión, fueron 8 encuentros de que fue creado esta mesa de trabajo y de posicionar primero a la foresto industria dentro de la matriz nacional, que eso es fundamental, que un presidente atienda al sector, lo escuche y busque solucionar. También los gobernadores que participan, o sea, el gobernador de Misiones, el de Corrientes, el de Entre Ríos estuvieron participando en los encuentros. Y bueno, ahí lo que se busca es buscar la competitividad del sector, o sea, escuchar al sector, tomar los puntos, los temas, buscar resolverlos en todos sus aspectos. O sea, lo que es la foresto industria incluye lo que es celulosa y papel, lo que es madera y mueble, un componente muy importante, que es un montón de pymes a nivel nacional, todo lo que es energía térmica y energía eléctrica, desde ya la actividad primaria, que es el forestador, principalmente son esos aspectos. Entonces, en cada una de las cadenas tenía su peculiaridad, había representantes, que son las cámaras que los representan, y se trabajó en aspecto logístico, para bajar el costo logístico, a través de la puesta en valor de las rutas y autovías, los puertos, hoy puntualmente tenemos dos puertos que están funcionando en Entre Ríos, el de Ibicuí y Concepción del Uruguay, que están saliendo productos forestales, a través del tren Urquiza llega, por ejemplo, al puerto Ibicuí, todo lo que es rollos, lo que es madera para parte de exportación. Después también lo que es promocionar la construcción de madera en la Argentina. Como sociedad, nosotros nunca fuimos educados, la casa de madera, una casa siempre que se vio precaria, una casa que uno convivía con el cuento de los tres chanchitos, que la de paja y madera eran casas que no perduraba y perduraba el ladrillo. Bueno, se trabajaron en la parte de los reglamentos, la parte técnica, la burocracia del Estado, para tratar de solventar eso e ir posicionando la construcción con madera, la construcción de casas de madera, como un bien perdurable y un bien que tiene que ser aceptado. En eso yo siempre rescato Misiones, que estuvo a la vanguardia y está a la vanguardia, a través de sus cámaras, en el trabajo con el sector y darle valor agregado a sus productos forestales. Y acá hay buenas experiencias de todo lo que es construcción con madera, ¿no? Incluso acá en la ciudad de Posada tenemos barrio de Tembehuazú, que se están construyendo las nuevas 854 viviendas a través del Instituto Provincial de Vivienda y el Instituto de Vivienda a nivel nacional. Y bueno, cada vez van con mejor diseño, mejor desarrollo y es algo que vino para quedarse, ¿no? Vino para quedarse. A ver, en paralelo se constituyó un foro de forestadores, opositores, si se quiere, que es AFOPE. ¿Cómo es la constitución de este foro? Sí, bueno, el sector peronista, digamos, se manifestó, ¿no? Con la conformación de una asociación, donde, bueno, plantean un montón de aspectos y puntos de más. Muchos de ellos que venimos trabajando, ¿no? Nosotros a través de la Dirección Nacional tratamos de abarcar toda la territorialidad y las provincias que tienen actividad forestal. desde la Mesopotamia, el NOA, el Centro, Patagonia. Patagonia es un actor más que importante. Y bueno, se los escucha y se va trabajando. Así que, bueno, cada uno está en libertad de presentar o expresarse de la forma que mejor requiera, ¿no? Así que, bueno, de nuestra parte, o sea, yo, con autoridad, parte de aplicación y nuestro equipo que dirige la Dirección Forestal, bueno, escuchar a todos, como siempre hemos escuchado, ¿no? Todas las voces son bienvenidas. Lo que uno busca es que el sector forestal industrial crezca y se posicione, genere empleo, genere desarrollo a lo largo de toda la cadena forestal industrial argentina, ¿no? Y en cada una de las regiones. Que cada región tiene su peculiaridad y sus aspectos diferentes a otras, ¿no? Todos creo que se complementan las regiones, pero bueno, cada una es distinta.